La diputada del Partido Popular de Melilla, Esther Donoso, ha denunciado la labor de fiscalización del actual gobierno local a la hora de realizar contratos para los servicios municipales y afea que se haya demonizado al Partido Popular en sus años de gobierno por hacer un uso abusivo, desmedido y oscuro de los contratos menores. Pues bien, este desgobierno, ahora que se encuentran gobernando, solo, y repito, solo en el primer trimestre del año 2020, es decir, de enero a marzo, ha realizado más de 500 contratos menores por un importe superior a 3.400.000 euros. Puso como ejemplo los contratos que se han realizado en el primer trimestre desde el área de festejos, una de las más demonizadas por la antigua oposición. El festejo, como digo, dentro de este primer trimestre ha realizado 94 contratos menores por un importe de 747.193 euros. De estos 94 contratos, 47 de ellos pertenecen a Navidad y suman 472.000 euros. Estoy hablando siempre de contratos menores. Y el problema ya no es la cantidad que sumen, es decir, en este caso los 472.000 euros, sino que están hechos todos ellos, estos 47 contratos, de manera completamente irregular. Según la diputada, el servicio que es de la temporada de Navidad en diciembre no se ha firmado la adjudicación y el contrato hasta meses después. Un claro ejemplo de la llamada transparencia, regeneración, la libertad y la plural concurrencia de como he dicho antes, tanto alardeaban, es que de estos 94 contratos del área de festejos, solo 8, repito, solo 8 de los 94 contratos se han hecho con publicidad. Los 86 restantes se han hecho sin publicidad. Y de esos 86, 66 han sido contratos a dedo. En cuanto a contratos mayores, las irregularidades también están ahí, dijo Donoso. El ejemplo que puso fue el de la gestión de los menores en el centro de Rostro Gordo. Han facturado como si desde el día 8 estuvieran 200 niños allí metidos y 56 trabajadores contratados el día 8 de abril. Cuando ustedes bien saben, por las declaraciones que han hecho los distintos consejeros, tanto el señor Boussian como el señor Mohamed, que los niños han ido entrando de manera paulatina, según ellos han dicho. Primero entraron 20, después trasladaron hasta 50, después llegaron 80 y así han ido aumentando y nunca han llegado a la cifra de los 200. Bueno, pues ya le digo que la...